Hay una lucha permanente ya que es una de las causas primordial que se va a continuar realizando hasta que no haya ningún preso político en la cárcel, afirma Ana Hooker, miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua. Hay una lucha permanente, es una causa primordial, la causa de los presos políticos. No vamos a descansar, no vamos a descansar hasta que en Nicaragua no exista ningún preso político como tiene que ser en cualquier país del mundo. Las cárceles y el sistema carcelario ha sido pensado para delincuentes, no para personas que se atreven a pensar o que quieren hacer ciudadanía en su país. Entonces, por ejemplo, UPPN ha hecho varias campañas. Esta última campaña hacia los presos políticos es una campaña de sensibilización y apoyo fuerte que toca fibra. La puedes encontrar en nuestras páginas oficiales de Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. De paso, pues invitamos a la ciudadanía a unirse a estas redes y a unirse a este esfuerzo. Hay esfuerzos conjuntos con los familiares de los presos actuales y no se ha dejado de hacer también gestión internacional para la liberación de esto. Primero por la injusticia que se comete contra ellos y luego porque tenemos una gran preocupación sobre las condiciones que están viviendo en este momento. Júquer agrega que hay presos que ya cumplieron un año en la cárcel y que están en malas condiciones. Hay muchas cosas a las que realmente ellos pueden sobrevivir, pero eso no quiere decir que sea normal o que sea bueno. Además, como hemos venido insistiendo, el trato que se da a la familia y la falta de información a la familia y a los mismos abogados, los obstáculos que se les ponen a los abogados para la atención, para la gestión sobre estas personas. Noticias 12, Darlin Tellez.